Muy buenas a todos. Vamos a empezar con el primer bloque de pitch. Voy a explicar la dinámica, imagino que la sabéis todos. Tenemos nueve pitch en este bloque que tenéis ahí en la hoja que os hemos dado, con el orden de intervención. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Se harán cuatro a hacer el pitch seguidos. Gustavo, Paloma, Alejandro y Francisco. Tendréis tres minutos para hacer el pitch y aquí tenéis una pantalla donde vais a poder ver el tiempo. Haced el pitch y volvéis a vuestro sitio. Cuando acaben estas cuatro intervenciones, volvéis a salir los cuatro que habéis presentado y habrá un turno de preguntas para vosotros cuatro. Y a continuación, terminado el turno de preguntas, iremos haciendo lo mismo con los cinco siguientes. ¿De acuerdo? De todas formas lo iré recordando. Venga, pues empezamos con Gustavo Ortiz del Centro de Instrumentación Científica. Importante acercaros el micro a la boca, por favor, porque el evento se está grabando, que no lo he dicho antes. Y entonces luego estará todo lo disponible en nuestro canal de YouTube para que podáis compartir vuestra presentación o ver de nuevo las mesas redondas, ¿vale? Entonces, pues para que se oiga y quede muy bien, acercaros el micro, ¿vale? Pues venga, Gustavo, cuando quieras. Vale, pues muchas gracias por la invitación que hemos recibido. Yo soy Gustavo Ortiz Ferron del Centro de Instrumentación Científica de la Universidad de Granada, aunque soy especialista en citometría de flujo y separación celular, ¿vale? Y sí, os queríamos contar cómo algunos de los objetivos del Centro de Instrumentación Científica. Que el objetivo fundamental es proporcionar a la comunidad científica y a la comunidad empresarial, pues equipamiento, infraestructuras y herramientas de última tecnología, de último equipamiento de gran, digamos, de última generación y para que esta comunidad científica y empresarial pueda lograr su objetivo en investigación, innovación, etcétera. Para ello, el Centro de Instrumentación Científica, pues se apoya en un personal técnico muy especializado, con una cualificación alta y con una formación continuada, que es capaz de manejar esta tecnología, de implementar nuevas aplicaciones y nuevos protocolos, ¿vale? Además, el Centro de Instrumentación Científica, pues, apoya a la academia participando, coordinando y organizando cursos y programas de grado y posgrado, cursos de capacitación, como la capacitación en experimentación animal, y organiza talleres y cursos de especialización, ¿vale? También, si alguno de los usuarios que tenemos necesitará utilizar nuestro equipo, nuestra tecnología, de una manera más autónoma, pues, existen algunas de las unidades, tienen esta capacidad de ofrecer este autoservicio, ¿no? Entonces, el personal técnico se encargaría de formar, entrenar al personal para utilizar este equipo, para la preparación de las muestras, para también el análisis de los datos y la interpretación de los resultados, ¿de acuerdo? Y comentar brevemente las unidades que tenemos dentro del Parque Tecnológico de la Salud. El Centro de Instrumentación Científica está descentralizado, tiene varias sedes, una de ellas está aquí en el Centro de Investigación Biomédica, y consta de estas unidades. La unidad de citometría de flujo y separación celular, unidades de microscopía con focal y electrónica, bioanálisis y resonancia magnética nuclear, análisis de alimentos, análisis de comportamiento animal, la unidad de experimentación animal. Destacaros que estas unidades tienen equipamiento lo último o de lo último, por ejemplo, citometría de flujo, que es a lo que yo me dedico, tenemos capacidad de hasta 30 colores, tenemos una citometría espectral también del último momento, y comentar solo brevemente que la unidad de experimentación animal tiene recientemente, ha abierto recientemente la unidad de animales asénicos en el campus de Cartuja. Muchas gracias, si necesitéis más información, pues contactáis conmigo. Pasamos ahora a Paloma Muñoz, del IBS. Buenos días. Primero disculpadme porque estoy un poquito afónica, me va a costar trabajo hablar un poco. Pero bueno, me iba a presentar, yo soy Paloma Muñoz, soy coordinadora de las plataformas científico-tecnológicas de los laboratorios de investigación del IBS Granada, y venía a ofrecerles una serie de carteras de servicios, más bien de equipos, que creo que son de interés general para la comunidad científica y para la comunidad empresarial que se dedica a Biosalud. Concretamente, vengo a presentarles un citómetro espectral Northern Light, que es único en esta tecnología en Granada. Este equipo va a permitir la cuantificación y la caracterización de hasta 38 parámetros o fluorocromos, de manera simultánea, y todo ello dentro de una pequeña cantidad de muestras. Esto va a suponer que tengamos una mayor rapidez, tanto en la preparación de la muestra como en el análisis de la misma, lo cual hace que se diferencie de lo que son los citómetros de flujo convencionales. Por otro lado, les voy a presentar también el equipo Viacore T200, que es único en Andalucía. Este equipo se utiliza para hacer interacción entre biomoléculas sin límite de peso molecular y con tecnología de resonancia de plasmón de superficie con validación de ensayos. Con este equipo podemos saber si dos biomoléculas que se reconocen en un momento dado pueden llegar a interaccionar entre ellas. Las aplicaciones de este equipo van a ser múltiples dentro de la rama biosanitaria o biomédica. Por ejemplo, se pueden ver interacciones entre dos proteínas, como son antígeno-anticuerpo, que como saben es bastante importante dentro del desarrollo de las vacunas, interacciones DNA-DNA o DNA-RNA o RNA y proteínas. También va a ser aplicable en el diseño y desarrollo de fármacos, viendo interacciones entre los fármacos y las dianas terapéuticas. También para estudios de screening de compuestos para determinadas terapias, estudios de medicamentos biosimilares, control de calidad de medicamentos bioterapéuticos y estudios de relación entre estructura y función entre otras muchas aplicaciones que tiene. Por último, quería presentarles una de las carteras de servicios que llevamos aplicando y haciendo en nuestras plataformas, que es de las más antiguas, que es la determinación in vitro de la actividad hormonal de carácter estrogénico y antiestrogénico, así como androgénico y antiandrogénico, mediante técnicas de proliferación celular. Pueden contactar con nosotros en el número de teléfono que aparece en pantalla o bien a través de la página web del Instituto Biosanitario. Muchas gracias. Ahora es el turno de Alejandro Rodríguez, de MSMG. Muchas gracias por esta oportunidad. Mi nombre es Alejandro Rodríguez, soy ingeniero industrial y venía a presentarles nuestro grupo, que es el Magnetic Soft Matter Group. Es un grupo que pertenece al Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Granada y contamos también con un laboratorio singular, el F2-N2 Lab, que pueden encontrar en el sótano del mismo. Nuestro equipo está formado actualmente por 15 investigadores y se caracteriza por ser muy multidisciplinar. Actualmente contamos tanto con biólogos, físicos, ingenieros, químicos. ¿Y a qué nos dedicamos? Nos dedicamos a investigar los nanomateriales magnéticos, hacemos investigación de vanguardia y principalmente nos caracterizamos porque utilizamos reomicroscopía para analizar los materiales y siempre lo correlacionamos con simulaciones físicas. Hacemos simulaciones físicas, tanto mediante elementos finitos como simulaciones mediante dinámica molecular. Estamos aquí porque últimamente estamos dedicándonos al campo de la aplicación de la nanomedicina, principalmente mediante dos vías. El uso de la creación de microestructuras para la regeneración tisular y también para el tratamiento del cáncer. Esto lo hacemos básicamente centrándonos en la aplicación de campos magnéticos triaxiales que los generamos con prototipos propios. Por lo tanto, lo que nosotros estamos ofreciendo es un sistema de caracterización de muestras blandas mediante reómetros torsionales, nanoindentadores, DMAs, etc. También ofrecemos un sistema de creación de microandamios para ingeniería de tejidos. Somos capaces de guiar partículas dentro de organismos para tratamiento oncológico y aplicamos campos magnéticos no estacionarios en distintas muestras. Lo que nosotros estamos buscando es principalmente aplicaciones donde nosotros podamos aplicar esta tecnología, sobre todo en el campo de la biomedicina, la robótica y posibles colaboraciones para poder llevar estas tecnologías a un nivel de madurez superior. Pueden encontrarnos en LinkedIn, en correo o en el teléfono. Muchas gracias. Muy bien. Pues el último de este bloque es Francisco Martín, de Clinical Research Agency. Hola. Buenos días. Tanto en el PTS como en otros parques tecnológicos hay muchos grupos de investigación que están dedicados a búsqueda de medicamentos, de nuevas terapias, incluso de nuevos dispositivos para paliar cualquier tipo de enfermedad. El siguiente paso de este tipo de proyectos es la realización o la prueba de estos productos en pacientes sanos dentro de un ensayo clínico. En este punto justo nos hemos dado cuenta que muchos de estos proyectos se paran y sobre todo son por dos cosas. Uno, por el desconocimiento de decir a dónde voy, que es, ¿tengo que tocar a la Agencia Española del Medicamento o tengo que tocar a la EMEA? ¿Es un fase 1 o es un fase temprano? ¿Puedo hacer un fase 1 y un fase 2 juntos para ahorrar tiempo y dinero? Entonces, esto es uno de los puntos muy importantes que se tienen que cumplir, que se tienen que resolver antes de poder tirar para adelante. Otro punto muy importante, obviamente, es la parte económica. Sabemos que está en torno al 800 o un millón de euros la realización de un fase 1 por parte de una de las empresas grandes que se dedican a los ensayos clínicos. Por todo esto nació Clínica Reserve Agency. Somos una empresa focalizada en dar servicio a equipos de investigación, a diferentes equipos para la realización de sus proyectos de investigación y llevarlo a un siguiente nivel dentro del ensayo clínico. Tenemos los miembros de Clínica Reserve Agency, tiene más de 10 años trabajando en diferentes empresas, tanto en CRO como en diferentes farmacéuticas, como incluso en startups. Esto nos da una visión mucho más amplia de todas las necesidades que un equipo puede tener. Por eso, nosotros, lo que nos caracteriza es que somos una empresa cliente céntrica. Somos muy flexibles y podemos dar desde una simple llamada, un simple soporte de, oye, pues tirar por aquí o por allí, o incluso podemos dar un servicio llave en mano. Además, obviamente, al ser una empresa mucho más pequeña, nuestro coste económico es mucho más reducido. Y por eso, básicamente, estamos aquí, porque queremos hacer conocer a Clínica Reserve Agency, queremos crear un proyecto de colaboración con diferentes equipos, con diferentes grupos de investigación, incluso con la fundación, para llevar vuestro proyecto de investigación a un siguiente nivel dentro del ensayo clínico. Soy Francisco Martín, creador de Clínica Reserve Agency, y estaré encantado de resolver vuestras dudas. Gracias. Espérate, Francisco, porque, como he dicho, vamos a empezar un turno de preguntas. a los cuatro que han presentado, si podéis salir, Gustavo, Paloma y Alejandro, por si acaso alguien del público quiere hacer una pregunta. He ido pasando a este micro y yo voy a este… ¿Alguien quiere preguntar? ¿Alguna pregunta para ellos? ¿Nadie? ¿Lo han hecho muy bien? Ah, sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Una preguntilla a la última idea. ¿Trabajáis entonces en ayudar a la gente a encontrar otro proyecto, idea, a encontrar la posibilidad de hacer ensayos clínicos? No, nosotros lo que hacemos es, vosotros venís con vuestro proyecto y nosotros tenemos la experiencia de saber dónde encajarlo. Por ejemplo, hace un par de semanas estuvimos hablando con una empresa dedicada a probióticos, pero dentro de la… intentando meterlo como medicación. Claro, todavía no está regulado, no puede ser un ensayo clínico, entonces nosotros le dijimos que tiene que ir por la ley 2007 de otra ley diferente. Entonces nosotros lo que hacemos es, oye, este es tu proyecto, vamos a estudiarlo, pues tendrías que ir por aquí, es un fase temprano, no es un fase temprano. Hace… esta semana nos llegó, también hemos ayudado a una empresa, está en Reino Unido, que es de Carti, que María no está porque quería hablar con ella, porque le hemos ayudado a obtener la aprobación de la agencia de organismos modificados genéticamente. Es decir, nosotros podemos ayudaros a empezar un ensayo clínico, a deciros cómo lo tenéis que hacer, os podemos dar las pases y vosotros tiráis para adelante, o incluso podemos ayudaros en el proceso o podemos hacerlo nosotros. Vale, estupendo. Hola, yo tenía una pregunta para Gustavo y para Paloma, respondedme como queráis. La pregunta era de esos servicios de apoyo a la investigación. Habéis mencionado algunas áreas, yo os quería preguntar si también tenéis servicios más dentro del apartado de genómica o de NGS. En el Centro de Instrumentación Científica sí tenemos esos servicios. Vale, ¿y trabajáis también únicamente para personal interno o grupo de investigación? No, trabajamos para todos, o sea, universidad, empresa… Empresas también. Sí, también, más allá, tanto dentro o fuera, para cualquiera. Muchas gracias. Sí, nosotros también. Sí, sí, sin problema. Ahora hablamos. En nuestro caso, genómica y NGS no llevamos a cabo en nuestros laboratorios, pero también trabajamos para interno y para externo. Vale, muy bien. Pues ahora hablamos, gracias. Bueno, un aplauso para estos cuatro proyectos. Bueno, pues vamos a ir con el segundo bloque. Empezamos con Miriam Contreras. El otro micro. Hola, buenos días. Yo también estoy un poquito ronca, disculpad. Bueno, mi nombre es Miriam Contreras Mostazo y soy responsable de la división de Cell Analysis en Agile Technologies. Agile Technologies es una empresa bastante conocida, es global, es muy conocida por análisis químico, en comidas, petróleo, bombas incluso. Pero desde el 2015 se hizo un apartado que es el análisis y es un poco más enfocado a ayudar a los distintos institutos, laboratorios, farmas, biotechs, etcétera, facilities, no, core facilities, plataformas, para tener esas soluciones en el día a día que eran necesarias. Entonces, por mi parte, hay una serie de tecnologías, empezando, por ejemplo, por el SISCOS, que es una tecnología que permite ver metabolismo mitocondrial, glucólisis, hace tiempo real, para células, tejidos, organismos modelos. Entonces, ofreceríamos esta tecnología. También me encargo de la parte de ASIA, que es la tecnología de Exceligen, que mide impedancia e imagen también a tiempo real, para ver si hay distintos fármacos, distintos CAR-T, treatment, también si bacterias, se pueden trabajar ahí, ver esa resistencia a fármacos en bacteria en esa máquina en concreto. Y además tenemos la parte de Novoside, que serían en el citómetro de flujo de 1 a 5 láseres, distintos colores, etcétera. Y, por último, tendríamos la solución un poco más versátil, que son toda la parte de Biotech, que son lectores de placa, lectores multimodo con imagen, los citation, etcétera. Entonces, mi idea era ir a automatizar un poco el proceso. Mi idea aquí era un poco más que yo exponerme a mí, mi idea era cómo saber lo que hacíais todos, dónde os puedo ofrecer solución. Yo soy la encargada de toda España, por tanto, soy el contacto principal. También quiero decir que yo soy como un poco la cara visible. Detrás de mí hay un grupo de técnicos maravillosos, siempre abiertos a hacer demos, a ofrecer servicios. Si hay dudas con protocolos, esa es nuestra función. Y, además, también estamos abiertos, que yo hago hincapié a innovación. O sea, siempre queremos que si hay algo que no sepamos hacer, que no hemos probado nunca, pues queremos que vengáis con nosotros con esa idea, ya sea a través de tecnología, porque a lo mejor a Agilent de cara a un futuro le puede interesar, como también a la hora de hacer algo en conjunto. Hace poco le han aprobado una beca a un investigador, Alex Mirá, que trabaja con biofilms y resistencia a antibióticos, que va a estar financiado por Agilent y por uno de los equipos y que creemos que va a ser bastante potente para la clínica y para la resistencia a antibióticos. Si queréis saber más, estoy aquí. Todas mis redes y estoy yo en persona. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Pasamos a Alfredo García, de Micromix System. Bueno, pues buenos días. Yo soy Alfredo, vengo de la empresa Micromix System de Barcelona. Somos una empresa que está centrada en el estudio de microbiomas, de comunidades microbianas y estamos en el recinto del Hospital San Pau, aunque después de ver el recinto que tenéis y las situaciones que tenéis aquí en Granada, la verdad es que dan ganas de venirse para acá. Y bueno, el estudio de las comunidades microbianas es una nueva capa de complejidad y una nueva capa de información que nos sirve para estudiar cosas tan interesantes como, por ejemplo, qué biomarcadores pueden actuar en el desarrollo de una determinada patología. Estos biomarcadores relacionados con las células y microorganismos que tenemos en el cuerpo. No solamente la microbiota intestinal, que tal vez sea la comunidad microbiana más conocida, sino también en otras como la bucal. Bueno, acabas de mencionar a Alex Mira anteriormente. También hemos trabajado con él. En otras como la cutánea. Trabajamos también en otras áreas, no solamente en el sector salud, también en el sector ambiental, en el que, por ejemplo, hemos trabajado estudiando las comunidades microbianas de muestras de aire de entornos clínicos, de quirófanos y de otras instalaciones. ¿Cómo hacemos esto? Pues actuando como una CRO del estudio del microbioma. Bueno, son tecnologías ómicas, son tecnologías que se generan muchos datos y yo siempre digo que este tipo de tecnologías son ideales para quemar dinero si no se hacen bien, si no se hace un diseño correcto, si no se hace un muestro correcto, una conservación y logística de muestras correcta. Después de esto viene, ya me meto un poco a nivel más técnico, la extracción del ADN. Pues vamos a necesitar ese ADN para conocer qué comunidades microbianas tenemos. Y luego toda la parte de bioinformática y bioestadística que si no nos llegan datos buenos a esta fase, pues ya no podemos hacer mucho con ellos. Entonces, nuestro approach es ser un partner tecnológico, un brazo extensor de este tipo de estudios para grupos, centros y empresas que quieran externalizar o que estén pensando en poner en marcha un ensayo clínico que lleve incluido el estudio de la microbiota, actuar como ese brazo extensor que le va a acompañar desde el diseño hasta la aplicación, si es un ensayo clínico, la puesta en el mercado o incluso la publicación, si estamos hablando de proyectos de investigación. ¿Qué buscamos? Pues buscamos grupos de investigaciones, centros, grupos operativos que se encarguen de resolver problemas a nivel tanto nacional como supranacional, servicios de apoyo a la investigación que algunos de los servicios que hagamos les puedan servir para dar apoyos ellos a sus centros y, en definitiva, pues buscamos ser ese partner, ese apoyo tecnológico para el desarrollo de proyectos de estudio de microbiomas. Y con esto finalizo, decir que somos también spin-off o fuimos spin-off del CRG, el Centro de Regulación Genómica, y actualmente tenemos instalaciones propias y laboratorios propios que contamos con una sala blanca, lo cual es fundamental para trabajar con muestras complejas, especialmente dentro del ámbito de salud humana. Y, bueno, pues estaré por aquí. Cualquier cosa que queráis comentar, hablarme y podemos estudiar el proyecto. Muchas gracias. Perfecto. El siguiente es Guillermo Rus, no, perdón, Antoni Canaves, Canaves, de Ultrasonic Lab. Buenos días, les vengo a presentar la colaboración activa que tenemos desde Ultrasonic Labs con el Instituto de Investigación Biosanitaria aquí en Granada. Estos últimos años, en el marco de varios proyectos europeos y nacionales, hemos desarrollado dos tecnologías que tienen, o están relacionadas con los ultrasonidos y con las ondas mecánicas, que son la microelastografía y la mecanoterapia. Con la microelastografía pretendemos crear un sistema que nos permita obtener mapas de viscoelasticidad de tejidos a partir de la emisión y la lectura de ultrasonidos. Eso nos permitiría desde aplicaciones dermatológicas hasta aplicaciones biomédicas, de estudio, por ejemplo, de esferoides, de organoides, y luego la mecanoterapia se centra en la aplicación de los mismos ultrasonidos o de las mismas ondas mecánicas con otro tipo de distribución y otro tipo de frecuencias, pero como método de terapia para cánceres superficiales como el melanoma o el cáncer de mama. Entonces, nos encontramos actualmente desarrollando las aplicaciones industriales de estas tecnologías, como pueden ser una sonda para dermatología, ya sea para screening o diagnóstico, en el caso de la microelastografía, y un parche o un apósito adhesivo para terapia focalizada en el caso de la mecanoterapia. Nos encontramos buscando partners, colaboraciones con empresas farmacéuticas y otros grupos de investigación para llevar estas tecnologías a nuevas fases y poder crear una investigación desde cero que nos permita validarlos como dispositivos punteros en el mercado y que con un poco de suerte pues marquen el futuro de la dermatología clínica. Muchas gracias. Pueden contactar con nosotros vía mail, vía LinkedIn o pueden hablar conmigo cuando deseen. Decíais que tres minutos es poco y os está sobrando tiempo a casi todo. Alberto Carrillo de IBS Granada. Muy buenas. Mi nombre es Alberto Carrillo, soy cirujano del Hospital Virgen de la Nieves e investigador. Somos un grupo de investigación del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada ubicado en el Hospital Virgen de la Nieves y en la UGR. Somos un equipo que está formado por cirujanos, clínicos, investigadores, académicos y técnicos, evidentemente, un grupo que está orientado a desarrollar la aplicabilidad de un compuesto funcional que ¿por qué es tan importante este compuesto funcional? Veréis, para daros un poco de contexto, en Europa solamente se operan anualmente 150.000 personas de cáncer de recto. De estas 150.000 personas, 120.000, hay que quitarles, estirparles el órgano del recto, de la defecación, hay que hacerles una anastomosis, esa imagen se ve pequeñita pero se puede ver. ¿Tenéis un puntero? Se puede ver la anastomosis y la heliostomía. ¿De acuerdo? Hay que hacer una derivación del intestino para que sane correctamente esa anastomosis, ese empalme y no tengamos ningún conflicto o alguna complicación de tipo infeccioso hasta que sale. ¿De acuerdo? Esa heliostomía, esa derivación del tránsito de las heces fuera del organismo puede durar entre 6 y 18 meses, la media está por encima de los 12 meses. Como podéis imaginar, eso es catastrófico para este tipo de pacientes tener un órgano excluido de lo que va a ser parte de su nutrición y su funcionamiento durante un periodo de más de un año. Es como intentar operar a un paciente de la pierna, dejarla tumbada un año y al año decirle levántate y anda, está atrófico, ha perdido su función y deja de tener ningún tipo de utilidad. ¿Vale? El compuesto funcional que nosotros hemos desarrollado y que está en fase de patente es un producto que se utiliza y se pone a través del orificio, el segundo orificio de la heliostomía y que va a servir para nutrir de nuevo ese colon, los colonocitos se nutren a través de las sustancias que desarrolla la microbiota del intestino, nos va a servir para rehabilitar neuromuscularmente tanto el colon como el suelo de la pelvis y el esfínter, el aparato esfinteriano, para que el paciente mantenga la función cuanto antes y no esté un año sin utilizar ese órgano y evidentemente esto va a tener una repercusión en la calidad de vida de nuestros pacientes puesto que va a mejorar la capacidad de defecar ya que hasta la mitad de los pacientes que operamos en estas circunstancias tienen una mala calidad de vida, ¿vale? Un superviviente de un cáncer de recto que mantiene su vida no puede salir a la calle porque no puede hacer de cuerpo, porque tiene incontinencia, porque tiene una serie de trastornos que le impiden mantener una vida normal. Esto es un problema. Hay un problema además como digo 120.000 pacientes al año de cáncer en Europa. Lo que nosotros proponemos es darle de comer a ese intestino tres veces al día durante un periodo superior a seis meses probablemente más de un año hasta que esos pacientes se recuperen. Además nos va a servir no solamente para nutrir a toda esta microbiota darle función, etcétera sino que además nos sirve como herramienta pronóstica. Le damos esa alimentación si el paciente no tiene capacidad de continencia no funciona a nivel experimental con este tipo de tratamiento no funciona no tiene continencia o tiene ciertos problemas nos sirve también como herramienta pronóstica sino diagnóstica de este síndrome de resección baja que es tan frecuente en este tipo de pacientes. Además abre una vía también para nuevas terapias es decir esto es para el cáncer de recto algo que yo me dedico habitualmente y este es mi día a día pero abre la puerta para otro tipo de sistema de tratamiento para que digo yo enfermedades sistémicas enfermedades inflamatoria intestinal otro tipo de enfermedades que están ahora mismo en auge y que la microbiota puede ser un puente para mejorar ciertas terapias o ciertos problemas a nivel sistémico. Nosotros lo que nos encontramos en este momento es tenemos el producto está en fase de patente lo hemos probado en estudios pilotos con pacientes funciona salen cacas muy bonitas por cierto pero no se la podemos poner a todo el mundo porque hay que poner una sonda en la enfermería tres veces al día una jeringa el producto o sea no se puede mandar a un paciente de 80 años a su casa para que se lo haga el suelo no puede necesitamos extenderlo y generalizarlo al resto de la población tenemos ideas tenemos un par de ideas y algún modelo de utilidad en desarrollo también para poder hacer esta aplicabilidad en casa sin necesidad de la ayuda de nadie para que cualquier persona coja una cápsula o coja un doy pack de estos de los típicos de yogures de niños y se lo pueda aplicar a través de la ilustromía sin tener que hacer ninguna otra maniobra extraña sin necesidad de enfermería ni terceras personas ¿qué nos falta? nos falta colaboración público-privada o algún tipo de licencia de explotación para continuar desarrollando esta aplicabilidad el producto está en marcha es la aplicabilidad y parece que no es tan difícil perdón muchas gracias cualquier cosa me podéis encontrar tanto en la página web como aquí en un rato gracias y ahora vamos con la última intervención de este bloque Alberto Ramírez de Novartis hola buenos días a todos yo soy Alberto Ramírez vengo de Novartis gracias por la invitación yo vengo a hablar de una empresa farmacéutica como pongo aquí nuestro propósito es reimaginar que es un término que utilizamos nosotros mucho reimaginar la medicina para mejorar y prolongar la vida de las personas y nuestra visión es ser la compañía farmacéutica más respetada y con mayor prestigio a nivel mundial hemos sufrido un proceso de transformación especialmente en el último año y ahora estamos centrados básicamente en cinco áreas que son cardiovascular neurología inmunología y dentro de oncología tanto hematología como tumores sólidos estas son las cinco áreas en las que estamos en las que estamos centrados y nuestra estrategia es desarrollar fármacos que tengan alto valor para intentar mejorar o curar o prolongar la vida de los pacientes que sufren enfermedades que desgraciadamente causan muchas muertes en el año ¿qué ofrecemos? ¿qué ofrecemos desde Novartis? pues lógicamente terapias innovadoras de esta área de interés que os comentaba antes investigación biomédica que es algo de lo que se ha hablado también aquí mucho esta mañana el año pasado para que hay una idea aquí en Novartis en España puso en marcha 231 ensayos clínicos de los cuales 112 eran solamente en fase 1 y en fase 2 y luego después también tenemos otro departamento que nosotros llamamos de soluciones innovadoras que lo que intenta buscar es encontrar la vía para mejorar todo ese pacing journey que llamamos que engloba el proceso del diagnóstico tratamiento y seguimiento del paciente nos encontramos que hay patologías que requieren 9 años desde que el paciente tiene los primeros síntomas hasta que recibe un diagnóstico con lo cual estamos buscando también vías para mejorar ese proceso ¿qué buscamos? pues buscamos proyectos que vayan encaminados a buscar estas terapias innovadoras pues terapias químicas biológicas tecnología ARN justo ahora que es el fármaco con el que yo trabajo específicamente hace un mes hemos puesto en habréis oído hablar probablemente de la vacuna del colesterol que no es una vacuna y no queremos que se hable de la vacuna es un fármaco que se llama Inclisirán que utiliza terapia ARN y se administra solamente dos veces al año y consigue un 50% de reducción del colesterol LDL o sea que son terapias de este tipo lo que andamos buscando también estamos buscando nuevas fórmulas que permitan mejorar el acceso a los tratamientos es otra de las vías que también estamos buscando y como parte también de nuestra estrategia está liderar la transformación digital y buscar proyectos que estén relacionados con la inteligencia artificial la telemedicina o terapias digitales que nos ayuden también a buscar esa colaboración público-privada para conseguir mejorar el diagnóstico tratamiento y seguimiento de los pacientes y nada más tenéis aquí mi dato de contacto o sea que cualquier cosa que necesitéis podéis escribirme muchas gracias espérate espérate los cinco proyectos por favor salid Miriam Alfredo Antoni y Alberto Carrillo por si hay preguntas sí hola muchas gracias a los cinco ponentes soy Lourdes Alarcón soy coordinadora del área de programas de llevante de la consejería de salud de la Junta de Andalucía y bueno me ha interesado muchísimo todas las ponencias pero en especial quisiera preguntar a los dos Albertos la pregunta es la misma una dirigida hacia la cirugía este dispositivo que estáis utilizando y a Novartis por la colaboración que pedís público-privada entonces bueno no sé Alberto si vosotros habéis planteado con este dispositivo porque creo haber entendido que estáis en fase de piloto de experimentación ahora mismo entonces no sé si lo habéis habéis planteado hacerlo en la experimentación en un entorno de simulación por ejemplo el que tenemos en Yavante aquí imagino que conocerá el centro nuestro en el que tenemos quirófanos experimentales con modelo animal tanto ovejas cerditos ratas en fin y luego que tenemos cada ver crío preservado y la combinación también de hacerlo con con robótica ¿no? entonces no sé si en algún momento habéis planteado esto tanto por la parte experimental como luego para la parte posterior de entrenamiento y formación muchas gracias gracias por la pregunta lo primero lo que tenemos desarrollado fundamentalmente y está en fase de patente es el producto es la sustancia que nosotros introducimos dentro del cuerpo dentro del intestino lo que nos queda por desarrollar es eso que estamos hablando estos sistemas o estas cánulas o dispositivos para poder hacer la introducción es como abrir una nueva vía de tratamiento independientemente sea para el producto que hemos desarrollado o para terceros productos evidentemente entrar en un entorno experimental entrar en en intervención con cerditos o hacer cualquier otra aumenta mucho más los costes de desarrollo que si lo hacemos en pacientes que los tenemos todos los días en la consulta y lo único que necesitamos es desarrollar el producto en sí hemos buscado ser lo más económicos posible tenemos ya muchos presupuestos enviados y muchas convocatorias también enviadas nos quedamos o nos eliminan porque pedimos poco o nos eliminan porque pedimos mucho pero no llegamos nunca a alcanzar la combinación que necesitamos y por eso hemos empezado ya a abrir las puertas a colaboración público-privada nosotros encantados de poder utilizar todas las instalaciones de Yavante y todo lo que nos puede ofrecer sería maravilloso lo que tenemos que valorar es cuánto suponen en términos económicos y quién se encarga de costear bueno eso ya lo podemos hablar luego entre bambarinas pero sí que solamente comentar muy brevemente que la Consejería de Salud como obviamente aquí en el parque apostamos por este tipo de proyectos y es una colaboración altruista o sea que lo que nos interesa es el impacto que se gana en salud entonces hay proyectos que eso se puede hablar y conveniar y luego bueno pues a Alberto igualmente bueno nosotros tenemos colaboraciones con vosotros en distintos proyectos pero igualmente como buscáis colaboración público-privada porque entiendo por ejemplo con el lanzamiento de este nuevo fármaco bueno pues es importante también la formación de profesionales y es muy interesante hacerlo como digo en formación a través de simulación porque tiene mucho más impacto en el aprendizaje y bueno porque a vosotros os da acceso a todo un público para vuestra difusión y para vuestro impuesto y a nosotros nos viene bien vuestro patrocinio entonces bueno pues esto es lo que quería plantear muchas gracias Vale, lo hablamos lo hablamos también si quiere luego después nosotros tenemos concretamente en el área cardiovascular tenemos proyectos muy específicos que estamos haciendo con el SAS o con la consejería con la idea también de intentar identificar cuál es el problema del río cardiovascular que está asociado a la población andaluza entonces si podemos buscar otras vías o otras fórmulas de simulación formación pues totalmente abiertos también a que lo podamos hablar gracias Bueno, muchísimas gracias a todos porque unas presentaciones espectaculares bueno, tengo una pregunta tengo muchas preguntas pero voy a ir a una contigo Alberto sobre todo hasta qué punto eres conocedor de las empresas que hay en el parque de terapia génica de RNA o tal o cómo podemos hacer esto porque por ejemplo Destina Genomics a mí me parece que es una empresa además María la vio ayer la presentación que podría ser súper interesante para entonces cómo hacemos para establecer porque digo muchas veces nos falta esa porque yo lo que me gustaría Alberto y también te pregunto sobre eso o sea hace 20 años Novartis no estaba en Kendall Square y hoy está por los investigadores y por los Novartis investigators ¿no? como estaba en Ghana Farber y en otros tantos sitios ¿cómo podemos hacer? porque yo creo que quizás estamos perdiendo esta oportunidad y a lo mejor es cuestión de ser un poco creativos y ver cómo podemos ayudarnos todos Pues esto hablando se entiende la gente Lourdes o sea que esto lo que tenemos que buscar es qué proyectos concretos o qué empresas yo de verdad o sea no era consciente yo personalmente no era consciente entonces ahora he estado oyendo algunas de las presentaciones y me han gustado mucho y he visto proyectos que pueden ser muy potentes entonces lo que tenemos que intentar buscar es qué proyectos específicos tenéis aquí con empresas del parque cómo pueden cuadrar eso con las áreas de interés que nosotros tenemos y a partir de ahí poner en contacto con las personas en nuestro caso claro una multinacional una empresa grande pero bueno tenemos las personas que toman ese tipo de decisiones en Basilea que es donde tenemos la central y buscar la vía para hacerlo ya hemos hecho en el pasado ya lo hicimos con alguna empresa del parque y lo pusimos en contacto para que pudieran desarrollar algunos de los proyectos de investigación que estaban llevando a cabo concreto en el área de oftalmología pero o sea que podemos buscar vías por supuesto yo no me voy muchas gracias pues también para Alberto la pregunta soy Pablo Caballero de Nazarias Inteligenia me ha llamado mucho la atención toda la parte que has comentado al final de inteligencia uso de inteligencia artificial herramientas de salud digital etcétera porque realmente hay muy pocas compañías farmacéuticas que realmente esto se lo tome muy en serio estos desarrollos los estáis haciendo a nivel interno con colaboraciones hacia afuera que estáis buscando en ese campo mira el principal problema que nos encontramos es que lo comentaba antes también tenemos muchas dificultades para hacer diagnóstico adecuado de determinadas enfermedades o se retrasa mucho ese diagnóstico entonces sí que vemos que puede haber herramientas de inteligencia artificial que nos puedan ayudar a acelerar el diagnóstico o a conseguir que realmente el paciente esté más cerca de lo que necesita o del profesional que lo necesita en cada uno de los momentos entonces nosotros lo estamos aplicando eso de manera externa para buscar estas vías y también lo estamos aplicando de manera interna para ser mucho más eficientes en nuestros procesos o sea que estamos abiertos a buscar vías de colaboración sea donde sea con proyectos de inteligencia artificial o sea incluso te digo eficiencia comercial ¿no? o sea que hasta ese nivel estamos llegando estamos poniendo en marcha también proyectos con lo cual todo lo que vaya encaminado a todo esto sí que nos interesa porque vemos que hay una problemática clarísima que tenemos que solucionar como sociedad no ya solo como empresa creo que luego hemos quedado de todas formas también para seguir hablando perfecto muchísimas gracias a los cinco aplausos Gracias.